La maldición de las gemelas. Esta leyenda se repite con frecuencia en los poblados cercanos a las carreteras, aunque no se tiene la certeza del lugar exacto donde sucedió esta tragedia. Karen y Carla eran unas hermanas gemelas de 8 años y acababan de mudarse a la ciudad. Sus padres trabajaban la mayor parte del día, por lo que estaban bajo el cuidado de una niñera. Luego de casi 3 meses de haber llegado a este sitio, la niñera enfermó, por lo que ese día no pudo cuidar a las gemelas. La madre pensó en faltar al trabajo, pero Karen, la mayor, había nacido apenas unos minutos antes, dijo que no se preocupara, que solo eran unas cuantas horas y que nada malo pasaría. La madre, confiando en las palabras de su hija, les preparó unos emparedados y se dirigió rumbo al trabajo. Todo transcurría en completa calma, ya casi anochecía y las gemelas se divertían fuera de su casa. En innumerables ocasiones los padres les advirtieron no jugar cerca de la carretera, porque era muy peligroso y hasta ese momento habían acatado la orden. La madre estaba por llegar y las niñas la esperaban sentadas, junto a la autopista. Cuando vieron que el auto de ella se acercaba, se pusieron de pie y comenzaron a gritar con alegría. ¡Mamá! ¡Mamá! exclamaban varias veces. La madre les tocaba el claxon en señal de que les había visto. Sin embargo, tanta era la emoción de la llegada y sobre todo, la ansiedad de contarle lo bien que se habían portado, que sin percatarse ambas estaban paradas justo en los bordes de la carretera. A lo lejos apareció un camión que circulaba a gran velocidad. Al chofer le era imposible ver a las niñas, ya que se situaba casi al terminar una curva. De pronto, solo un fuerte golpe y los gritos desesperados de la madre se escucharon. El vehículo pesado atropelló a las gemelas y ambas fallecieron al instante. Los padres de las gemelas se hundieron en una fuerte depresión, que solo superaron un par de años después. Finalmente, con el trabajo y con el apoyo de sus parientes, lograron recuperarse de tan fatídica pérdida, pero jamás pensaron en mudarse de casa. Pese a la tragedia, decidieron continuar su vida en ese lugar. Ilusionados, nuevamente decidieron tener otro hijo. Al parecer, la vida se reivindicaba con ellos. Pues esta vez, y para sorpresa de ambos, la madre dio a luz a otras niñas gemelas. Con el paso de los años, las gemelas se parecían cada vez más a sus hermanas difuntas. Y esto era para la madre como rendir diariamente un homenaje a la memoria de sus hijas. El día de su octavo cumpleaños, los padres les organizaron una fiesta. Las gemelas, junto con otros niños, jugaban por todo el jardín y desobedeciendo las órdenes de los padres de no acercarse a la carretera, llegaron hasta esta vía en medio de risas y gritos. Los automóviles circulaban a gran velocidad, pero a las gemelas, tanto peligro les parecía divertido. Como era su cumpleaños, ellas creían que ese día podían quebrantar las reglas impuestas por sus mayores. Por tanto, se tomaron de la mano y echaron a correr. Sin embargo, al llegar a los límites de la autopista, se detuvieron abruptamente. Todos los niños gritaban, pues los carros pasaban rápidamente. Los anfitriones y los papás de los niños corrieron hasta el lugar para ver qué sucedía. Y cuando miraron a las gemelas, a punto de cruzar la carretera, la madre gritó terriblemente. Con lágrimas en los ojos y visiblemente angustiada, corrió hasta ellas y les reclamó por haber desobedecido. Las niñas respondieron al mismo tiempo. Si no pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez y no volverá a ocurrir. Desde entonces, se dice que Karen y Carla reencarnaron en sus hermanas, que tenían un comportamiento muy extraño, por lo que se convirtieron en unas niñas solitarias. Nadie supo lo que pasó con ellas. Lo cierto es que sus padres decidieron mudarse de casa, para evitar que una nueva tragedia empañara su felicidad. Gracias por ver el video. Una extraña aparición. En los límites de Puebla, a unos kilómetros de la Ciudad de México, los lugareños de varios poblados que se encuentran en esta zona, narran un caso espeluznante, el cual es muy similar a las apariciones del Charro Negro, con la curiosa característica de que, en este caso, es una mujer la que se aparece. Pedro Durán también es parte del equipo de investigación. Él es originario de Tezihuatlán, Puebla. Y frecuentan muchas veces el lugar donde vivió en su niñez. Tiene muchos amigos que son campesinos, y que cuentan infinidad de historias y leyendas de este tipo. Algunas parecen ser ciertas. Juan es un buen amigo de Pedro, y es un campesino que conoce bien todos los alrededores, ya que cuando era joven, también se dedicaba a cazar animales para venderlos. Juan ha conocido a los familiares de aquellos que han querido presumir de mucha valentía, y han muerto en el más completo de los misterios. Él nos cuenta que en una ocasión, en que dos hombres caminaban por una solitaria vereda, sucedió algo inexplicable. Su amena charla fue interrumpida súbitamente por la aparición sobrenatural de una mujer vestida de negro, quien montaba un caballo. Esta mujer se postró frente a los campesinos, invitándolos a subir al corcel con ella. Llevaba un largo vestido de encaje que mostraba una figura atractiva, pero el rostro no se le veía. Uno de los hombres no lo pensó y se fue con ella, creyendo que tendría una agradable ventura. Cuando el conquistador subió al caballo, la mujer levantó la cara, descubriendo el velo que le caía suavemente sobre el rostro. Era una calavera, era la muerte misma, pero el incauto ya no pudo bajarse, y arrancaron en frenético galope. Solo se escucharon los gritos de aquel infeliz que había obsequiado su alma. El otro campesino lleno de pavor echó a correr como el viento, sin detenerse ni un momento hasta llegar a su casa. Tal como sucede en todos los pueblos, contó lo sucedido a varias personas, y entonces fueron en grupo con antorchas y armas a buscar al hombre extraviado. Revisaron todo el valle y las colinas, hasta que al fin hallaron el cuerpo sin vida. Le habían sacado los ojos, dejando las cuencas vacías y calcinadas. Su cuerpo parecía estar aplastado, y un rictus de terror se dibujaba en su lacerado rostro. Se dice que no fueron los únicos en presenciar la aparición de esta mujer. Sea cierto o no, por si las dudas, mejor será no aceptar dinero o subir a caballos de personajes desconocidos. Y ya que hablamos de mujeres misteriosas, pasemos ahora a más leyendas, también populares entre nuestra gente. Amigos, los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres disfrutar de más historias, quédate en la permanencia voluntaria, donde recordaremos algunos de los mejores relatos. La leyenda del sombrerón de Chiapas La gente en Chiapas a menudo suele decir, seguro tiene trato con el diablo, o cómo no va a tener dinero si en la casa que acababa de comprar encontró un buen entierro. Esto se debe a que es muy frecuente encontrar plata, oro o alhajas escondidas en paredes o patios de las casas viejas. Así se escuchó decir en las calles de uno de los barrios de Tuxtla, a principios del siglo. Doña Moni no pudo disimular el dinero que de la noche a la mañana comenzó a gastar casi a manos llenas. Las fiestas que organizaba en el mes de mayo se pasaban de espléndidas, ya que echaba la casa por la ventana ofreciendo a sus invitados costosas bebidas. Además de suculentas y abundantes comidas, sopa de pan, un buen mole de guajolote y un sabroso estofado. Con motivo de la sentada de las vírgenes, ofrecía el tradicional pusaxé con sus respectivos cananes, pero si la imagen entraba a su casa, daba el cixpolá. Doña Moni se ataviaba con finos vestidos y sus favoritos eran los huipiles bordados en la bocamanga. La cabeza la cubría con blancos encajes hermosos que le caían a los lados, cubriéndole sus aretes de canasta y corales. Lucía también su rosario rojo de coral y algunas joyas que se había mandado hacer. Aquellos que la conocían muy bien sabían que antes no tenía mucho dinero, porque apenas si se había podido hacer de un terrenito al que diariamente se dirigía para limpiarlo. En esta tierra, dicen, se le apareció un hombre muy elegante, una especie de charro galoneado de grandes bigotes. Este caballero le dijo que estaba muy guapa y ella permitió que se le acercara porque se sabía su nombre, aunque nunca le preguntó cómo lo supo. El hombre se acercó a ella y tratando de tomarle las manos, le dijo, ¿Por qué no me acompañas a la cueva donde vivo? Tengo muchos cofres con tesoros. De ellos, puedes tomar lo que quieras. Doña Moni se sorprendió al escuchar que vivía en una cueva, pues semejante caballero bien vestido no podía menos que tener una residencia. Fue entonces cuando recordó unas viejas historias que le habían contado sus abuelos sobre el sombrerón. Al pensar en eso, se le enchinó el cuerpo y trató de escapar lo más pronto posible, pero sentía que las piernas le flaqueaban y no podía dar un solo paso. Invocó al señor de las ampollas del trapichito haciendo al aire unas cruces. Al momento desapareció aquel extraño varón. Rápidamente regresó a su casa, pero siempre con la tentación del ofrecimiento que le había hecho el galán. Se decía entre sí, voy a regresar otro día, a lo mejor esta es mi suerte. Y así lo hizo. Y este personaje se le volvió a aparecer en el mismo lugar que en la ocasión pasada, elegantemente vestido, con un nakamandok. En cuanto vio a Moni, pronto se encaminó a su encuentro y la tomó de las manos. Como por encanto, puso en ella una gruesa cadena de oro con su respectiva cruz de filigrana, unos aretes de canasta y doce anillos de planchita. Moni abrió tremendos ojos preguntándole, ¿Qué más me vas a dar? Al momento puso a sus pies mucho dinero, macacos, pesos de balancita, más alhajas, unos buenos rollos de brocado, hasta ropa donde se dejaba ver encajes y calados. Pero eso no paró ahí. Pronto le hizo la siguiente pregunta, ¿Te gustaría ser siempre joven y hermosa? Ella respondió que sí, a lo cual le dijo el caballero, pues ven conmigo, ven conmigo a darte un buen baño en el arroyo de la cueva del Cerro Hueco. Se dice que como por encanto, se vio en el claro arroyo, sintiendo que su cuerpo estaba más liviano y terso. Lo malo fue que al mismo tiempo iba sintiendo más fuerte un olor a sufre, por lo que pronto trató de huir, pero eso sí, no soltó lo que había recibido. Al hacer lo mismo que la vez anterior, y rezando algo entre sí, desapareció el personaje. Cuando regresó a su casa, contó que se había encontrado con un hombre muy guapo, rico y bien vestido, sin decir lo que le había dado, ni que éste le había ofrecido tesoros. Después de hacerles a los vecinos una descripción perfecta, todos al unísono le dijeron, ¡es el sombrerón! Cuando se dieron cuenta que Doña Moni contaba con alhajas y que era muy espléndida, empezaron a divulgar que estaba vendida con el diablo, que cuando falleciera, su alma iba a estar penando si no repartía entre los pobres su riqueza. Como todo eso llegó a sus oídos, pronto fue a confesarse recibiendo de penitencia cien rosarios diarios y el consejo de que repartiera sus tesoros con los pobres y que diera más barata la carne de cochi que vendía en el mercado. Trató de hacer todas las penitencias, pero lo hizo a medias, por lo que cuando falleció, dice la leyenda, su alma estuvo penando, dejando escuchar sus quejidos y lamentos junto al templo del barrio. ¡Pobre Doña Moni! Si al menos hubiera escuchado los sabios consejos de los ancianos que dicen, cuando veas al sombrerón, no te atrevas a aceptarle nada.